Dime luna gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda Dime cómo se llama esa niña tan guapa que por un beso suyo doy lo que haga falta Y un balcón frito que a su medida te haré mi niña y antes que amanezca el día para que pueda mirar la luna Para que pueda saludar la noche oscura que se refleje y en su mirada un rayo de luz clara, rayo de luz de luna Dime luna gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda Dime cómo se llama esa niña tan guapa que por un beso suyo doy lo que haga falta Dime luna gitana, dime cómo se llama Dile a la luna que soy de calle, loco poeta que sueña con conquistarte Que peca con pensar solo que eres mi amante, que aún no te quiere para llevarte Y que se conforma, no hay tan solo con mirarte Dime luna gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda Dime cómo se llama esa niña tan guapa que por un beso suyo doy lo que haga falta Dime luna gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda Dime cómo se llama, dime luna gitana Dime luna gitana, gitana guapa, dame tu luna gitana guapa de noche oscura pero dime gitana Dime luna gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda Dime luna gitana, dime luna gitana guapa que por un beso suyo doy lo que haga falta Dime luna gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda Dime luna gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda Dime luna gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda Dime cómo se llama esa niña tan guapa que por un beso suyo doy lo que haga falta Dime luna gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda Dime cómo se llama esa niña tan guapa que por un beso suyo doy lo que haga falta Dime luna gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda Dime luna gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda